Sí, para el Día del Amigos elegimos hacer unos petits regalos, unas porcioncitas de postre, viendo más de todo porque quién mejor que uno sabe lo que le gusta a su amigo. Entonces, bueno, es como personalizar un poquitito el regalo para nuestros amigos, que nosotros sabemos qué es lo que más les gusta. ¿Y qué es lo que más salida tiene de todo lo rico que elaboraste? ¿Qué es lo que siempre decís, bueno, esto tengo que hacer más porque se va más rápido? Y por ahí las copitas o los postres es lo que más gusta porque es como lo más contundente, ¿no es cierto? ¿Qué tienen esas copas? Las copitas son de cheesecake, de cheesecake de durazno con dulce de leche, de frutos rojos y tiramisú. Todas estas se pueden llevar de manera individual. De manera individual, sí, tenemos cajitas, podemos llevar dos, por ejemplo, dos copitas en una cajita, personalizada con un loguito de feliz día del amigo. Y después, bueno, las porciones que tenemos el pirineo, que es el brownie con dulce de leche y merengue y nueces, que ese es, digamos, que cuando hago pirineo huela. Es muy tentador. También está en una cajita. Y después tenemos las tartas de fruta, de frutilla, el lemon pie, la tarta de fruta y también en las mismas cajitas, así de acrílico transparente, hicimos una pequeña porción de masas finas con dulce de leche, que también es tal que le gusta lo más sequito. Y bueno, es para un cafecito perfectamente, va muy bien. ¿Y qué precios tienen? ¿Qué costos tienen? Están entre 60 y 70 pesos la porción. Después, bueno, lo ponemos en una cajita, si llevamos dos, vemos. Pero es muy económico, es como para una atención. ¿Hay que reservar todo esto con antelación o pueden venir el mismo viernes? El que quiere reservar, mejor, porque por ahí tiene varios y bueno, y se asegura de que va a conseguir lo que quiere para cada amigo. Y si no, como siempre, en caceritas va a haber. Y no solamente el viernes, porque el día del amigo da para empezar, generalmente uno tiene varios grupos de amigos, así que da para empezar el jueves a la noche, que ya por ahí se empiezan a reunir, el jueves, el viernes, que el viernes da para todo el día, para caerse para el desayuno con alguno, a la siesta que le llevas y tomas unos mates con otro, a la tardecita, a la noche los que se reúnen. Y bueno, siempre seguimos también, tenemos jueves, viernes, sábado, e incluso el domingo seguramente también se van a seguir reuniendo. Así que vamos a tener todo el fin de semana, desde el jueves, todo listo. Y vamos a hacer también un sorteo. Los que vengan van a anotarse el que viene, más un amigo que va a tener que elegir, después cada cual se hace responsable de quien elige. Y van a recibir un postre cada uno a elección, el que se anotó y el amigo. Así que eso lo vamos a sortear recién el domingo, para que participen todos los que vinieron. Y después lo buscan cuando quieran, nos ponemos de acuerdo y lo retiran a elección y el día que quieran. Qué bueno reinventarse constantemente, porque siempre hay que buscar las alternativas, ir paliando la crisis, buscarle la vuelta, como se hace habitualmente. Sí, sí, la verdad que es un trabajo constante, de tratar de ver a ver qué es lo que podemos hacer, algo nuevo que pueda salir, que resulte económico, que se pueda comprar, ¿no es cierto? Está muy bueno. Y aparte, bueno, para el día del amigo, tenemos también no solamente las porciones, sino que los postres para los que se reúnen, las masas finas, te reunís en la tarde a tomar un mate, tenés las masitas, las tortas de manteca, llevas un pedazo de torta, qué sé yo, marmolada, de nuez, de manzana, una pasta afro, una tarta, la onda para todos.